Un poquito más, un poquito más, por favor, que se le ponga la línea, ahora, ahí está, esta es la línea, esta es la media. Ahora, una hasta arriba. Una hasta arriba. Una hasta arriba. Y vamos a que la juegue. Y la... Y los hombros. Y los hombros. ¡Muerte! No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscripto y nos manden para conseguir lahar! A vos lo que eres va, como que me vencate Un lado que me salpien, siempre quiero lo abierto Como que te amane, para estar contigo Si así se la haces, como más te quiero de tu cuerpo Sabes que soñaré, si no sabes que me despieres por ti Sabes que llevas, no sé que me sorvete por ti Es verdad, cada vez que me guarda el suplido Eso es, te llevo Si no eres la que yo no me apete, no te pones tuyo Si no eres la que yo no me apete Si no eres la que yo no me apete Sabes que no eres la que yo no me apete Por la palabra que me apete Y yo soy niña, lo que no sabes niña Trae niña o asalto No sé por qué te gusta Para que te chame el beso Descabe el pecho de tuyo Si no eres la que yo no me apete Si no eres la que yo no me apete Y yo no llamo que solo te voy a guardar en la locura No sabes que soy el rey Si no sabes que hoy te voy a guardar Si no sabes que te voy a guardar Solo te voy a guardar, solo te voy a guardar Solo te voy a guardar, solo te voy a guardar Solo te voy a guardar Solo te voy a guardar, solo te voy a guardar No se nos hace ya aquí, no se sabe trasera de ti. Que todos los vengan a ti, si no te da la señal a mi Dios. No se nos hace ya un papel, que no se se ponga en la fe. ¡Eh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, be thoughtful! ¡Vamos! 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 ¡ preschooler ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!